Hola, hola chicos, espero que se encuentren super, 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 super bien el día de ahora Tenemos por aquí Esto que yo lo propere Es una gelatina, le puse ese un pez, espero que se ve el chocolate, se lo puse por aquí, mire Es ese de los chocolates que se lo puse, así como que derretido, le puse por la orilla para que Tipo se congelaran, pero el chocolate que yo tenía No me ayudó mucho porque no sé, endureció como yo quería Pero pues como que se logró el resultado, es por este bueno Ahorita son las ocho y tanto, no, las ocho casi Miren, espero que se escuchen Esto es de este, amaranto Encima tiene el chocolate, miren No Sabe bien bueno, miren Quedó como yo quería Quedó como yo quería El otro día fui a comprar a Walmart, a Soriana, perdón Vi unas paletas así, que se veían muy buenas Por cuatro paletas, me estaban cobrando ciento cuarenta y tantos pesos Estaban carísimas Dije no, no, no las voy a comprar Porque la verdad es que sí, se me hicieron súper caro Imagínense cada paleta Cómo en cuarenta pesos cada paleta Ay no Oh Mañana chicos, ahora sí A levantarme otra vez, ahora a las cinco y media De la mañana, cinco veinte Es muy pesado el trabajo Es muy cansado el trabajo Pero pues el horario me gusta mucho porque es de siete a tres Lo que más me gustó fue el horario Por eso fue que pues dije De aquí soy Echarle ganas y pues A trabajar A trabajar Le puse trozos de almendra Pero casi no se distingue la almendra Realmente no, casi no la veo Realmente no, casi no la veo Realmente no, casi 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 no, 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 no... es muy lindo es muy lindo es muy lindo ah ah cuéntame chicos que han hecho este como han estado han pasado situaciones difíciles yo si algunas pero pues como todo hay que ir sobrellevando la vida que pues uno uno tiene más que nada que a uno le toco ir sobrellevándola y echándole ganas este salir adelante y pues no queda de otra llave la señora la señora mi patrona es muy exigente muy especial pero para mí eso no es como que una barrera o algo que yo diga ay que difícil es no porque yo pienso que pues uno tiene su carácter todos tenemos un carácter como que muy especial como que nos identifica saben hay veces que pues ese señor es muy exigente ese señor es muy amable ese señor es muy regañón esa señora es muy enojona todo eso cada quien tiene como que su 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 persona más que nada si me entiende si me entiende aquí está el chocolate hasta el fondo la señora pues es muy especial pero pues no es nada del otro mundo hay que saber pues agarrarle el modo comprenderla y no no que como estresarnos ni nada de eso porque pues yo digo esa es la señora yo pues yo le voy a echar ganas a mi trabajo y es todo y si Dios quiere el martes voy al gimnasio ya a agarrar músculo ahora sí porque la verdad para los que no me conocen saben que me encanta el gimnasio me encanta las cosas dan así pero pues no soy tan 100% sano no tengo mis ratos que yo también como pues como todo mundo comemos cosas que uno dice pues de vez en cuando este de hecho yo no conozco a alguien que sea 100% sano no conozco siempre va a haber un día que se te ando con una hamburguesa un pedazo de pizza no sé chocolate normal no sé y pues ya vale porque no somos máquinas somos seres humanos y pues no te vas a morir por comerte una barra de chocolate no te vas a morir por comerte unas papitas tampoco no te vas a morir por comerte ahorrado nada de pizza de vez en cuando tampoco es que lo vayas comiendo día con día porque ahí sí ya valiste valimos es nomás sabiéndolo controlar y sobrellevar nuestra vida y a mí me encanta eso pues comérselo dale de hecho quisiera que me escribieran recetas algún postrecito alguna comida para estar la comida en el canal chicos y compartírselo conmigo 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 Listo Ahora si satisfecho Estuvo muy rico eso Muy rico Y le da un toque El cacao le da un toque muy 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 Como que de chocolate muy así Como amarguito como chocolate Pero la verdad es que está muy 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 Pero muy bien La otra ya tengo en mente Que voy a hacer ya la tengo muy en mente Es lo que voy a hacer mañana de una vez Voy a comprar todo para no tardarme porque No los quiero abandonar Tanto también Porque si veo en los comentarios que me dicen No los abandonas tanto Y yo digo está bien Porque si me pasó la otra vez Cuando fue 10 días, 9 días No recuerdo que no subía Yo dije No, no tengo que abandonarlos tanto Este Como yo también veo contenido de otros Mokbanks 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 Que dicen como que este man ya no va a subir nada Va a suscribir Me voy a quitar la suscripción y ya Bye Y yo digo Ay, entonces yo pienso que a lo mejor otros así Hacen nada Ni modo Este, se respeta su decisión Este, pero hay algunos chicos que siguen conmigo Y Gracias, gracias por todo Gracias por todo su apoyo Gracias por todo lo que he logrado Con ayuda de ustedes Ustedes son los principales que me han apoyado Gracias a Dios Principalmente No me lo bueno Este Pues ni modo Echarle ganas Este Hay cosas que pasan en la vida Que pues uno tiene que Que superar Va Y pues Chicos Ya Este video aquí Ha terminado Ya Bueno, queda poquito De esta ahorita Pero no la voy a despedir Me lo voy a comer Así que pues nos vemos Hasta la próxima chicos No olvides apoyarme Con un like Si te gustó el video Suscribiéndote Y activando La campanita De notificaciones Va Los quiero muchísimo Bye bye Chau chau